Una gran cantidad de invitados especiales se dieron cita para acompañar a Mitzi y su socia Ivette a cortar el listón e inaugurar su nueva boutique en Plaza México. Y ahí mismo Mitzi nos platicó sobre una nueva petición que le hizo Thalía. Con Thalía me pidió el vestido para que se ellos a su hija, es más no lo pidió ella, Thalía sino fue Sabrina la que pidió el vestido, lo quieren rosa y ya está todo listo para hacerlo. Graciela Beltrán también dijo presente en el evento y nos contó que está escribiéndole a la cigüeña. Estoy con el gran deseo de intentar con tratamiento para salir embarazada, pero si no se me diera por cosas de Dios, pues entonces no tengo objeción alguna en adoptar. Me encantan los niños y qué mejor poderle dar lo mejor de mí y de tanto amor que tengo para repartirles a niños que les falta esa atención y cariño huérfanos. Así que sí, no tengo problema con eso, de verdad. Y varios, no nada más uno. Así que tengo que trabajar muy duro, chiquito. Otro de los que causaron revuelo fue el DASA. ¿Quién quiere una foto con el DASA? A ver. Y nos contó que hizo una pausa en la música para darle de lleno a la actuación. ¿Será que te lanzarías a hacer una película ya acá en Hollywood? ¿Te gustaría? Claro, claro. Yo siempre lo he dicho y lo hago sostener. Yo quiero crecer en todo lo que haya que hacer. Yo jamás me imaginé, Luis, tú lo sabes, en actuar, jamás me imaginé mi vida en la música, pero hoy en día el artista tiene que ser así, el artista tiene que ser completo y los artistas de antes así eran. Y qué bueno que se daban estas oportunidades a nosotros, a la gente de Sombrero nos están dando oportunidades que no se le daban a nadie. Me dijeron por ahí que quiere que Michi le haga un vestido. ¿Para qué sería? Bueno, mira, puede ser para si me vuelvo a casar, puede ser para si soy dama, puede ser para tantas cosas. Hace vestidos muy bonitos, Michi, me gusta. ¿Qué tal un vestido para la segunda boda de Lupillo? También me lo pongo, claro que sí. ¡Gracias!